Hoy es un gran día de clases niños, pues yo les quiero enseñar ¿Cómo se puede interpretar sonidos con solo imaginar? Como yo soy su profesor de música, voy a tocar el trompeta Haré sonido de animales, escuchen bien y contestan Atención amigos, voy a tocar la trompeta, adivinen que animal es Hecho, profe, es un caballo Muy bien, muchacho, muy bien Muy bien, muchacho, muy bien Hecho, profe, es una vaca Muy bien, muchacho, muy bien Muy bien, muchacho, muy bien Hecho, hecho, profe, es un elefante Muy bien, muchacho, muy bien Muy bien, muchacho, muy bien Hecho, hecho, hecho me llenó como un peo ¿Cómo? ¿Cómo digo? No, 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 no Hecho me llenó como un peo Como un peo Como un peo Como un perro Hecho me llenó como un peo Como un peo Como un peo No, 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 no Hecho me llenó como un peo Como un peo Como un peo Le voy a bajar la nota, muchachito Ay, profe Hecho, profe, es un caballo Muy bien, muchacho, muy bien Muy bien, muchacho, muy bien Hecho, profe, es una vaca Muy bien, muchacho, muy bien Muy bien, muchacho, muy bien Hecho, hecho, profe, es un elefante Muy bien, muchacho, muy bien Muy bien, muchacho, muy bien Hecho, hecho, hecho me llenó como un peo No, niño, me equivoqué Hecho me llenó como un peo Como un peo Como un peo Como un perro, dijo Hecho me llenó como un peo Como un peo Como un peo Y que no, no, no Hecho me llenó como un peo Como un peo Como un peo El verdadero swing criollo ¡Gabriel!